Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Díaz y queremos darle la bienvenida a este repaso de la elección de Escuela Sabática Universitaria que lleva por título Las Imágenes de la Unidad. Wendy llegó a un hospital, decidió irse misionera a un hospital a otro país y al principio se sentía incómoda porque aparentemente no se podía ubicar. Poco a poco descubrió que algunas personas de aquel hospital compartían algunas características con ella. Encontró un doctor que se había capacitado en otro país, encontró un judío ortodoxo que guardaba el sábado igual que ella. Poco a poco se empezaron a unificar, pero no fueron estas cosas. Fue el tiempo que compartieron en su trabajo como médicos los que les ayudó a mantenerse unidos. ¿Qué imágenes, qué escenarios nos pueden plantear la unidad? Eso es lo que estudiaremos en esta lección de Escuela Sabática. Te invitamos a que entres a nuestra página de Facebook que está apareciendo en tu pantalla, que des un like o hagas un comentario. Y bienvenido, para que juntos estudiemos estas imágenes que nos ayudan a entender la unidad a través de cosas que son más comunes para nosotros y que nos pueden ayudar a querer ser parte del cuerpo de Cristo y lograr la unidad en Cristo Jesús. Quédate con nosotros y disfrutemos del estudio de la palabra en este momento. Gracias por continuar con nosotros aquí en nuestro repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Y como pueden ver, hemos invitado a tres jóvenes que nos van a estar acompañando. Vamos a escuchar sus ideas, lo que ellos han descubierto al estudiar esta lección de Escuela Sabática. Y para evitarme el problema de que quizás cambiarle el nombre a alguien o alguna situación, pues voy a pedirles que ustedes se presenten. Vamos a pedirles que quieran su nombre, de dónde vienen y qué estudian en el caso de ustedes tres que son estudiantes aquí en la institución. Así que empezamos contigo, por favor, si te presentas, por favor. Claro que sí. Mi nombre es Janet Álvarez, vengo de Quintana Roo y estudio enfermería. Ok, muy bien. Mi nombre es Yatsiri Ponce, soy de Montemorelos y estudio odontología. Mi nombre es Diego Armando, estudio la licenciatura en Derecho y soy de aquí de Montemorelos. Ok, pues muy bien. Ya nos hemos presentado todos. Es oportuno, entonces, quizás que iniciemos con una oración para pedir la compañía de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Janet, ¿quisieras, por favor, dirigirnos en oración? Claro que sí. Oremos. Eterno Padre, gracias. Te damos por un día más de vida que tú nos das, Señor. Te rogamos que en este momento tú nos dirijas y nos ayudes a dialogar acerca de tu grande amor que tienes con nosotros. Quédate con los que nos ven y los que estamos aquí en Jesús. Amén. 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 Pues muy bien, prácticamente hemos llegado a la mitad de la lección de este trimestre. La lección tiene por título Las imágenes de la unidad y creo que ha sido muy bueno porque es a través de estos ejemplos que nosotros podemos entender mejor estos componentes de la unidad. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Me gustaría que ustedes me comentaran de esas imágenes que se nos presentaron en el repaso de la lección de esta semana y que estudiamos. Me gustaría que ustedes me dijeran cuál llamó más su atención y por qué. O sea, de esas imágenes, bueno, a mí me gustó la casa de Dios. ¿Por qué? Por esto yo entendí eso, aprendí eso. Entonces, muy bien. ¿Qué tal? ¿Quién quiere comenzar? A mí me gustaría empezar. A mí me llamó la atención el que mencionó usted primero, la casa de Dios. Pablo presenta la manera de la casa de Dios. Cuando nosotros fuimos a hablar de esa palabra, pensamos en el templo. Pero él lo muestra de dos maneras. El templo, la construcción, pero también el hogar, la unidad que tenemos como familia cristiana dentro de la iglesia. Él presenta y dice que una piedra por sí sola no hace una gran diferencia. Pero si juntamos varias piedras, podemos construir un gran muro que nos puede proteger. O como a veces la figura que ponen de unas varitas y una sola varita es frágil. Pero entre más varitas tenemos, más fuerte se vuelve. Entonces, uno de los puntos muy importantes de esta lección fue la unidad, la convivencia que tienen los hermanos. Y debemos recordar que la casa de Dios está basada en la piedra angular. ¿Y cuál es esa piedra angular? Cristo. Es Cristo. Y menciona también en nuestra lección que sin esa piedra angular que es Cristo, de nada nos serviría. Y recordando cuando la lección y la Biblia, cuando Gamaliel dice que el profeta, perdón, no profeta, sino uno de los fariseos, Gamaliel dice que si era un movimiento que no era de Dios, se iba a acabar pronto. Como ya habían pasado. Pero como es un movimiento de Dios, esto va a seguir adelante. Entonces, es muy importante que tengamos la unidad. Y también debemos saber que cada uno de nosotros somos muy importantes en la casa de Dios porque a veces pensamos y decimos, bueno, solamente el dirigente de la iglesia, el pastor de la iglesia es el que debe trabajar. Pero no, cada uno de nosotros dentro de la iglesia, aún así a ti te toca cuidar a los niños, te toca llevar las sillas, te toca llevar o hacer limpieza. Es muy importante para la obra de Dios dentro de la iglesia. Cada uno tiene su valor. Ok, muy bien. ¿Quisían agregar alguna otra cosa? A mí me gustaría agregar algo que enfatizaba mucho en la lección, es que tenemos que tener una base sólida. Y pues esa base sólida es Cristo. Ok, muy bien. Déjenme les comparto lo que dice 1 Pedro 2.5. Dice, vosotros también como piedras vivas. Me gusta mucho esa ilustración. Y me gusta ese asunto de la casa porque implica dos cosas. O sea, somos parte de la construcción. Pero la casa también habla de relación, ¿no? Cuando uno piensa en la casa, sí piensas en el edificio, pero piensas en la familia, ¿no? En papá, mamá. Y entonces hay elementos muy bonitos, muy bonitos que nos pueden ayudar a la unidad, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra de las imágenes que les gustaron? Pues a mí me gustó mucho el cuerpo de Cristo. Ok. Y nos habla acerca de que el cuerpo en sí es Cristo y nosotros somos los miembros que los conformamos. Cada miembro tiene una función que muchas veces como iglesia no lo entendemos. Queremos, si mi hermano tiene, no sé, dos dones. Yo también los quiero tener, pero todos somos iguales ante Dios. Todos tenemos una función importante dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, así como el cuerpo humano tiene su función, los diferentes órganos que lo conforman, así el cuerpo de Cristo, los miembros que conforman el cuerpo de Cristo son tan esenciales por las funciones que tienen cada uno de ellos. Ok. Muy bien. ¿Algo más sobre este asunto del cuerpo de Cristo que llama su atención? Sí. Sí, es muy interesante. Cuando una persona está enferma y le falla algún órgano en específico de su cuerpo, todo el cuerpo se descompensa. Entonces, si alguno de nosotros en la iglesia estamos fallando, si no estamos cumpliendo la obra que Dios nos ha dado, el compartir ese mensaje, pues no va a avanzar. El cuerpo, la unidad, se va a ver separada. Ok. Muy bien. Claro. Por eso dice que debemos trabajar unidos para que el cuerpo funcione bien. Exacto. Y si hay una falla, todos unirse para reforzar esa falla, que es, ya vemos que a veces unos se sienten débiles espiritualmente, animarlas para seguir adelante. Sí, muy bien. Pues se me hace que es una alegoría muy bonita porque efectivamente no es como, digamos, en el contexto de la casa, la piedra, pues es fija, ¿no? Es un asunto estático, pero quizás en el cuerpo nos vemos en una unidad dinámica, donde todos tenemos algo que hacer, ¿no? En la casa la piedra está, lo importante es que la piedra esté, para que la casa se haga, ¿no? Pero en esta imagen ya hay algo dinámico, ¿no? Todos tenemos algo que hacer, una función que cumplir. Y pensando en lo que decíamos anteriormente, que se mencionó de que el fundamento, la piedra, el ángulo es Cristo, aquí también Efesios 5.23 lo menciona, dice que ¿quién es la cabeza? Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas estén sujetas a su marido en todo, haciendo referencia a que Cristo es esa cabeza, es quien nos dirige, ¿no? Entonces, es interesante notar que en estas imágenes siempre está Cristo presente como el elemento aglutinador, ¿no? Que nos queda. Bien, pues, somos cuatro, así que te tocó, Yansiri. ¿Cuál llamó tu atención? La que a mí más me llamó la atención, pero también se me hizo más fácil de entender, fue la de las ovejas y el pastor. Eres pastora de ovejas. Tal vez en la actualidad no lo vemos como algo tan fácil de entender como lo era antes, porque antes, pues, estaban más relacionados con ese término del pastor y las ovejas. Entonces, a ellos se les hacía más fácil entender cuando Dios dio esta parábola, reconocieron a la perfección lo que era es, yo soy el pastor. O sea, ellos lo pudieron aplicar, lo pudieron entender de mejor manera que nosotros. Y, pues, las ovejas y el pastor, las ovejas hacen referencia a su pueblo, y el pastor, pues, a Dios. Y a veces, como las ovejas son a veces un poco indefensas, se pueden salir del redil, se pueden perder, pero siempre hay un pastor que va y es quien tiene paciencia, quien es guía, y que siempre va a estar ahí para regresarte al redil. Y, pues, como nosotros, como las ovejas, debemos siempre estar al pendiente de escuchar su voz, o sea, de escuchar la voz del pastor para poder regresar al redil. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre esta imagen? Yo me quedaría con lo último que mencionaste, fíjate. Hablamos de que la casa están ahí, el cuerpo, el miembro está ahí, pero en el caso de las ovejas, la oveja se puede alejar. Entonces, y lo menciona Juan 10.4, ¿no?, que es importante que sus ovejas escuchan su voz y qué, y lo siguen. Entonces, ya que hay un elemento extra que nos da una imagen que las otras no, que tiene que ver con este asunto de que yo puedo decir apartarme, pero debe estar pendiente, estar atento a poder escuchar la voz de este pastor que me llama. Y también saber escuchar la voz de Dios, porque a veces nos negamos a escucharla. Con nuestras actitudes empezamos a ir más allá y dejamos de escuchar la voz de Dios por nuestros comportamientos. Ok, sí. Fíjense que una vez escuchaba una ilustración de una persona que fue a Medio Oriente y se le hizo curioso que vio que venía un pastor caminando con sus ovejas y otro pastor, y llegaron y se pusieron a hablar los pastores y las ovejas se mezclaron y empezaron a pastar. Después de un tiempo, están esperando el autobús para irse a ver otra zona. Él vio cómo los pastores empezaron a caminar y empezaron como que a silbar, así en uno de los sonidos de los militaños, y de un solo grupo de ovejas todas empezaron a ir. Y el pastor empezó a caminar, no se preocupó de ver, no, no, porque dice que las ovejas conocen qué, la voz de su pastor, y ese debería ser un elemento de unidad. Todas caminamos porque escuchamos qué, la voz del pastor. Entonces, sí es una imagen muy bonita, que como tú dices, quizás ahorita, pues no sé con qué lo podríamos comparar ahorita, pero es una imagen, y lo que tú mencionas, la oveja es muy dependiente. Por eso el Salmo 93 dice, habla de un pastor sumamente protector, porque la oveja es un ser muy indefenso. Bien, pues prácticamente hemos llegado a la mitad de nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática Universitaria. Gracias porque nos están acompañando. Nos faltan algunas imágenes, quizás no las vamos a poder ver todas, pero me gustaría, antes de ir al corte, que habláramos un poquito acerca de este asunto del pueblo. Ustedes son mexicanos, ¿no? Yo no soy mexicano, soy mexicano por adopción, pero no soy mexicano por nacimiento. Y en la lección también se abordó este asunto de que somos el pueblo, ¿no? Y casi siempre el pueblo tiene que ver con asuntos que dan identidad, ¿no? Sí, por decir, ¿qué los identifican ustedes como mexicanos? La comida. La comida. El chile. El chile. El chile y la tortilla, ¿no? El chile y la tortilla. Y el mariachi quizás son los referentes, ¿no? Entonces, también está este asunto de la imagen del pueblo, ¿no? ¿De qué manera nos podría ayudar a entender la unidad en Cristo al vernos como el pueblo de Dios, como la nación de Dios, no? Entonces, vamos a ir a un corte. Vamos a dejarle a nuestros amigos esta pregunta. ¿Cómo podría esta imagen del pueblo, de la nación, ayudarnos a entender estos conceptos importantes de la unidad? Nosotros también lo vamos a estar pensando. Entonces, regresando del corte, vamos a abordar este tema para continuar con nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática. Pedimos, pues, que sigan con nosotros, acompañándonos en este repaso de la Escuela Sabática Universitaria. ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues, acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. Las botas son todos exponenciales. En Piedra, Papel o Cuchara. Quiero que, como a la escuela, la educación, 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 la educación. Gracias por continuar con nosotros en nuestro repaso de la lección de escuela sabática universitaria. Estamos platicando acerca de este tema de las imágenes de la unidad. Estas cosas, representaciones que nos pueden ayudar a entender elementos de la unidad, ya han compartido, no hemos compartido, ustedes han compartido las tres imágenes que más les gustaron. Antes de irnos al corte, dejamos una pregunta en el aire que tiene que ver cómo podría esta imagen del pueblo, de la nación, ayudarnos a entender este asunto de la unidad como iglesia. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Si vamos a un lugar y no hay tortillas o no hay chile, no disfrutamos la comida. Entonces, como nosotros, como nación en Cristo, creo que compartimos un mensaje principal, algo que nos identifica, y es el amor que Cristo nos dio a nosotros al morir en la cruz, al resucitar y al salvarnos. Creo que eso es lo que compartimos nosotros como nación cristiana. Bueno, explicando un poco del área de lo que estudio, el Estado, que es el Estado de derecho, que son las leyes que lo conforman, el país, que es el territorio y la nación, que es muy diferente, que es lo que les mencionaba anteriormente, que no importa donde estés, no importa que estés en otro país, pero si tú tienes un sentimiento hacia alguna bandera o hacia algún himno en especial, tú te identificas con eso. Entonces, nosotros nos debemos identificar con quién. Con Cristo. Con Cristo y con su mensaje. Ok, muy bien. O sea que eres nación, no importa donde estés. No importa donde estés. La nación está compuesta por las personas. Ajá, y por un sentimiento, con algo que tú te identificas. Ok, muy bien. Pues ya el abogado nos dio una... Ya nos dio una lección. Una lección aquí. ¿Algún otro elemento de este asunto de la nación que llame su atención? Pues, como decía él, nosotros nos identificamos por profesar el amor de Cristo. Entonces, donde nosotros estemos debemos brillar como tal, como hijos de Dios, para que así donde estemos el lugar se ilumine del amor de Dios. Ok. Sí, tiene que ver con el propósito, ¿no? Hay algo que llama mi atención. No sé si todos han tenido la oportunidad de estar fuera de México, de salir de su entorno. Yo recuerdo cuando vine aquí a México. Fue traumático. Yo soy de nacionalidad colombiana, aunque ya no hablo como colombiano, pero cuando llegué aquí fue un choque cultural impresionante, ¿no? Pero es interesante ver cómo tú empiezas a añorar muchas cosas de tu país, ¿no? Entonces, cuando yo leía la lección y la estudiaba y pensaba en la nación, me trajo esos sentimientos, ¿no? ¿Qué tanto añoramos nuestra nación en Cristo Jesús? Porque a veces decimos, no, si yo soy parte del pueblo de Dios, pero estamos tan contentos aquí que en vez de promover la unidad en el cuerpo de Cristo, como parte de la nación de Cristo, a veces parecemos que somos embajadores de otro mundo, ¿no? Entonces, quisiera compartir con ustedes y con quienes nos siguen a través de la televisión, este texto de 1 Pedro 2.9, 1 Pedro 2.9, porque para mí es un texto que nos retrata muy bien este asunto de que somos pueblo, ¿no? Voy a darle lectura. Pero vosotros soy, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Ese es el elemento que tú mencionabas, ¿no? O sea, somos nación, nos sentimos parte de, pero no es solo sentirte parte, hay un qué, un compromiso. Un compromiso, o sea, un mensaje que da, ¿no? Así como cuando todos los mexicanos van a muchos lugares y los identifican con ciertas cosas, igual cuando los de otras nacionalidades vamos y nos identifican, que sea un mensaje, ¿no? Entonces, podríamos preguntar, ¿cuál es la percepción del mundo acerca del mexicano? Pues va a ser en base a cómo los mexicanos se comportan allá. Y la pregunta sería, ¿cuál es la percepción del mundo de nosotros cristiano? Ahora que estamos en este mundo y que hacemos parte de este mundo, pero somos de nacionalidad cristiana. Muy bien, y la última imagen tiene que ver con el templo. ¿Les gustan los templos de ustedes? ¿Qué llama la atención del templo? ¿Qué es lo bonito de un templo? ¿Qué es su estructura? Su devoción que tiene la gente al llegar ahí. La arquitectura. Es algo muy valioso, muy costoso, muy llamativo visualmente. Ok, muy bien. A mí me gusta la tranquilidad con la que se hace. En mi iglesia, siempre hay un servicio de un bando de oración a las ocho y media los sábados. La mayoría que llegan son personas adultas, ya hermanos de la tercera edad. Y yo los veo y me da una felicidad ver cómo ellos llegan, se arrodillan y pueden estar hasta media hora hasta que empiece el culto orando. Ellos se van a encontrar ahí con Dios. Un hermano que antes a él le tocaba hacer la limpieza, él siempre a las cinco de la mañana ya estaba en el templo adorando a Dios. Y es un lugar donde nosotros vamos a orar, a donde nos vamos a encontrar con Cristo. Eso no quiere decir que en nuestra cama o en el lugar donde estemos no podemos encontrar y adorar a Cristo. Pero es un lugar muy significativo para nosotros ir a la iglesia y aprender más de la palabra de Dios. Ok, muy bien. Es un lugar especial para cada uno que profesa el amor de Dios. Me gusta eso que estás mencionando porque el templo proyecta, proyecta a alguien, ¿no? A quien se adora adentro. Entonces quizás es una alegoría que podríamos ver, ¿no? Cómo estamos proyectando a Dios si somos parte del templo, ¿no? La Biblia menciona que nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, ¿no? Eso significa que lo debemos cuidar, pero eso es en el asunto particular, pero también dice que somos templo del Espíritu Santo. Y en general también dice que Dios está ahí. Sí, corporativamente somos un templo. Entonces, ¿de qué manera nosotros mostramos? Sí. Yo me imagino pensando en los templos católicos, que son templos muy hermosos, o sea, con una arquitectura muy bonita. A mí me gusta mucho visitarlos. Pensar en esos templos y, por decir, pensar que vas a un templo estilo barroco y de pronto en la plataforma pues aparece un cuadro contemporáneo, como que dices, espérate, eso no va ahí, ¿no? Como que rompe la estructura, ¿no? Entonces quizás también ahí podemos ver una alegoría acerca de la unidad, ¿no? O sea, cómo nosotros encajamos en este mensaje que damos como templo. Y quería terminar con el templo por ese asunto que tiene que ver con algo particular. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo proyecto yo eso, no? Y también cómo proyectamos como comunidad que somos, lo que dice también Pedro, que somos nación santa, real, sacerdocio, ¿no? Pueblo adquirido por Dios. Y el versículo que le dio a usted en la última parte, la verdad a mí me llamó mucho la atención, no lo había analizado desde ahí, pero dice que nos escogió Dios para una obra, algo en especial, para que enanciemos la virtud de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y creo que esa es la misión de cada uno de nosotros, de ir, compartir el Evangelio, que al lugar donde vayamos, como mencionaba nuestra compañera Janet, es ser una luz allí donde estamos. Quizás sea el único momento para que esas personas que están al lado de ti conozcan del Evangelio. Tal vez no les prediques, pero con tu solo testimonio puedes hacer un gran impacto. Ellos se van a interesar e inmediatamente te van a preguntar. Yo vivo aquí en Montemorelos, he vivido en Montemorelos, y he estudiado fuera de la universidad, y la verdad nos conocen y nos reconocen por tres características aquí en Montemorelos, y nos tienen tres nombres muy extraños. Nos llaman adventistas, obviamente, por ser adventista el séptimo día. Nos llaman soyanos, por comer soya, y nos llaman carloteños, por el Hospital La Carlota. Y mis amigos en la prepa siempre nos identificaban por eso. A mí la verdad me daba risa, era algo chusco, pero para ellos era un tipo ofensa. Pero entonces yo después de pensarlo, digo, me siento identificado, porque me ven diferente. Tengo unas características diferentes a ellos, y ellos me caracterizan por comer soya, por asistir los sábados, o por el Hospital La Carlota. Pero es algo que a mí me agradaba, que me vieran diferente que los demás. Ok, muy bien. Pues básicamente estamos llegando ya a nuestro repaso de esta lección de Escuela Sabática Universitaria. Y me gustaría que, en pocas palabras, cada uno de ustedes nos dijera qué fue lo que más llamó su atención de esta lección. Quizás algo que no habían considerado y ahora lo consideraron. Una de las imágenes que, wow, en este sentido yo nunca lo había visto así. Algo que llamó su atención. ¿Quién quisiera empezar? A mí me gustaría empezar. Yo creo que lo principal del tema sería la unidad, como bien lo dice el título. Y nosotros como iglesia debemos cuidar esa unidad. Y si hay algún desacuerdo, hablarlo, no hacerlo más grande. Y pues al momento de que hay una unidad, con esa unidad puede llegar a más gente, como tú decías, sobre la luz, dar como una luz al mundo. Y pues reflejar la misericordia y amor que Dios tiene por nosotros. Ok, muy bien. A mí me impactó mucho lo que es el templo, pero como iglesia. Yo no sabía muy bien acerca de eso, pero al leer la lección me di cuenta de que Jesús no solo se refería a que el templo era nuestro cuerpo, sino que también la iglesia. Y la importancia que tiene de alimentarnos día a día de la palabra de Dios para crecer como iglesia y cuidar así el templo de Dios. Muy bien. A mí me impactó también esa parte de que cada uno de nosotros dentro de la iglesia tenemos una función especial. No dejarle todo a los dirigentes de la iglesia, sino también hacer la obra que nos toca a cada uno de nosotros para mantenernos unidos y para que el mensaje de Dios se cumpla más rápido. A mí algo que me gustó de esta lección es que, si nos damos cuenta, cada símbolo tiene una función. Y ustedes científicaron cada quien más con una. Entonces quizás una pregunta que yo me hago y que podemos hacernos es si a mí me gusta verme como parte de la casa de Dios. ¿Qué tan eficiente soy en mi función dentro de la casa de Dios? Si por otro lado me gusta verme como el cuerpo de Cristo, estoy cumpliendo bien mi función como órgano de este ser vivo que es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros cuya cabeza es Cristo. Si nos vemos como las ovejas, estamos realmente siguiendo la voz del pastor. Es decir, es lindo pensar que todas estas representaciones nos hacen una invitación a tomar una parte activa en algo. Y si lo estamos haciendo. Y también pensar que todas las representaciones tienen un elemento que las mantiene unidas. En el caso de la casa, pues es el que es el fundamento, el ápide reángulo que es Cristo. En el caso del cuerpo, pues la cabeza, ¿quién? ¿Quién es? Es Cristo. En el caso de las ovejas del pastor, pues el pastor es lo esencial. Las ovejas son importantes, pero si no hay pastor, pues el rebaño se acaba, ¿no? Y el templo del Espíritu Santo, pues hace referencia también a Dios, ¿no? Que el templo se hace para adorar a alguien, ¿no? En función de alguien, de ese ser a quien se le va a rendir la pletición o no. Entonces, yo creo que eso también es importante. En la medida en que nosotros entendemos que Cristo es el elemento aglutinador, es quien nos mantiene unidos. Cuando estamos alrededor de Cristo, todas estas imágenes pueden cobrar una vigencia para nuestro desarrollo espiritual, ¿no? Y invitamos a los que nos ven a también preguntarse de qué manera estas imágenes les pueden ayudar para ser parte del cuerpo de Cristo. Bien, pues les agradecemos su participación, gracias a los que nos estuvieron acompañando. Esperamos que al continuar estudiando la palabra de Dios, sigamos creciendo como parte del cuerpo de Cristo para un día estar con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga y gracias por su compañía y gracias a los que nos acompañaron a través de los medios. Gracias por ver el video.